Aquí mi Willy y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a hacer, bueno, un truco, ¿vale? Un truco únicamente, un vídeo único y exclusivamente para un truco con Azami, pero es el truco, ¿vale? O sea, el señor truco. Se trata, yo diría, del mejor truco actualmente con Azami, y eso que tiene un montón, este personaje la verdad es que necesita, necesita que lo pongan en condiciones porque no paran de salir trucos y creo que dan mucha superioridad, así que necesita un pequeño nerf. Este truco que vamos a hacer hoy es para básicamente bloquear cualquier ventana del juego, lo cual hace que sea una auténtica locura. Bueno, cualquiera no, porque no todas se pueden, pero prácticamente todas se van a poder bloquear. Este bloqueo va a impedir que los enemigos puedan avanzar y que sea una auténtica locura. Ahora, estoy dudoso, ¿vale? De, bueno, no sé si lo he dicho, pero este spot, bueno, este truquito lo ha descubierto Tracit, así que todo mi support, ¿no? Todo mi amor hacia él porque es quien lo ha descubierto. Y bueno, yo estoy con la duda de si este spot es legal o es ilegal, porque por un lado fastidia mucho a los atacantes y tiene un counter horrible, o sea, es muy difícil counterearlo, y por otro lado, pues Azami es un personaje que consiste en bloquear sitios, así que, no sé, yo tan solo en este truco voy a usar su habilidad y voy a bloquear un lugar de una forma completamente legal. Entonces, no sé hasta qué punto esto se puede hacer, pero bueno. Vamos a suponer que sí, yo lo veo como un sí, simplemente es aprovecharse un poco de la mecánica de Azami de forma inteligente y os voy a explicar en qué consiste el truco. Bueno, fijaros, imagina que queréis que por aquí no entre nadie, pues vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a colocar uno de los Gatiers de Azami aquí, ¿vale? A una distancia prudencial y bueno, en este caso, como veis, queda bastante lejos, así que vamos a colocar otro, ¿vale? Por aquí o por el otro lado, da igual, y como veis queda así, ¿vale? Queda completamente tapada la ventana. Si un atacante intenta romperlo, como veis, no llega, ¿vale? Es imposible acuchillar ese bloque y si yo presiono el espacio, que es con lo que entro a la ventana, no puedo. Con lo cual la ventana está bloqueada, no puedo ni golpearla, ni entrar, ni hacer absolutamente nada. Entonces, claro, diréis, bueno, un pepo, ¿no? Vale, un pepo, pero si por ejemplo vosotros sois defensores y sí o sí no queréis que entren por esta ventana, porque por ejemplo estáis defendiendo aquí, ponéis dos Juggers en esta zona y se acabó. No pueden entrar, tendrían que estar gastando flashes y un montón de cosas para simplemente entrar por una ventana, lo cual hace que sea un gasto de utilidad brutal, ¿ok? Vosotros colocáis un Jägger, antes de colocar la Zami, colocáis un Jägger aquí y otro aquí, ¿ok? Imaginad, y ponéis las Azamis y como veis no se puede ni acceder, ni atravesar, ni nada por el estilo. Es un truco brutal, o sea, completamente brutal, porque tú imagínate que quieres jugar aquí, pues ya tan solo te refuerzas esto, pones Bandits, ya tan solo te pueden entrar por esta puerta. Es la única forma de entrar a este punto, no te pueden entrar ni por atrás, ni por ningún otro lado, solo por esta puerta. Bueno, habría que reforzar esas paredes también, pero esto es una pasada, o sea, una auténtica pasada. Y diréis, bueno, me voy, pero eso solo se puede hacer en esta ventana. No, se puede hacer en muchas ventanas, de hecho, en demasiadas, diría yo. Esta sería otra de ellas, fijaros, yo coloco mi gadget, vamos a subir ahí, creo que se puede subir como defensor, ¿no? Sí, porque hay unas escaleras de mano aquí, es que nunca subo por aquí, siempre subo en rappel. Vale, por aquí, vale, fijaros, soy atacante, yo vengo por aquí, top ancho, digo, ah, vamos a... Bueno, si ponen una carga de pared, sí, pero si no... Mira, esta justo, sí, aquí sí se puede acuchillar, lo he puesto mal, habría que ponerlo un poquito más lejos. A ver si... A ver, ahí. Ahí, ahí se ha quedado bien, fijaros, no lo puedo acuchillar, lo tenéis que colocar bien, ¿vale? Esta es que es un poco difícil, y como veis, no puedo entrar, ¿vale? Esta la tenéis que colocar un poco abajo, si la colocáis arriba, como la he colocado yo, sí se puede. Mira, fíjate, ahí justo hay un píxel que sí da. Ostras, pero hay que... Uf, uf, pero claro, es que fijaros, o sea, es súper difícil. Mira, justo ahí sí, ahí, justo, justo, este sí se puede, justo, justo, el otro habéis visto. ¿Por qué no? De hecho, si queréis, lo vuelvo a intentar, en plan a full, como si quiseis entrar, de verdad, de verdad. Nada, nada, no hay... A ver, ni corriendo. A ver, por la parte superior, que parece, no. Nada, este es imposible, ¿vale? Hay ventanas que sí, y ventanas que no. Esta, por ejemplo, sería una. Y luego, por ejemplo, hay otras ventanas que necesitaríamos de dos azumis, como he dicho aquí. Por ejemplo, voy a desfixiarme, porque solo tengo una, ¿vale? Pero yo os digo que este truco, si os ponéis creativos, si os ponéis en plan a pensar y demás, podéis hacerlo en muchos sitios. Os voy a enseñar un poco guías para ser creativo, porque claro, igual me decís, sí, pero ¿cómo de creativos? Pues mirad, imaginad que queremos defender, por ejemplo, baño. Vale, esto solo en frontera. Ahora si queréis voy a otro mapa y pongo también. Pero esto es buscar ventanas en las que no queréis que entren los atacantes y podéis liar la de Dios. Por ejemplo, en Clubhouse yo creo que también se puede hacer. Habría que probar. Pero bueno, vosotros imaginad que queréis que no entren por esta ventana. Pues hacéis lo siguiente, y es que ponéis uno de los gadgets aquí, ¿vale? Y otro de sus gadgets... Bueno, este ha quedado un poco... Espera, que lo vuelva a colocar. A ver, este habría que colocarlo más o menos aquí, justo debajo de la S, de Kans, ¿vale? Ahí. Y una vez puesto ahí, lo que tenemos que hacer es colocar la otra... El otro kunai ahí, ¿vale? Y yo creo... A ver... Bueno, además de que hace una rampa estupenda. Yo creo que ese... A ver, ¿por dónde podemos salir? Por aquí por el pasaporte. Hay que darse una vueltacita un poco larga para enseñar si funciona o no. Pero este, por ejemplo, sería otro de los... Bueno, de los kunais que podrían funcionar de esta forma, ¿vale? Fijaros que si yo soy atacante y vengo aquí e intento abrir esto... Yo creo que este sí que lo voy a poder golpear, ¿no? Claro, entrar no puedo. Ah, y golpearlo tampoco. Hostias. Ah, tampoco se puede, ¿vale? Pensé que lo había colocado mal, pero ese sí lo he colocado bien. Parece que está cerca, pero no, ¿eh? Vale, fijaros que no se puede. Creo que hay una forma... Lo que pasa es que no puedo enseñarosla, que es haciendo rappel. Creo que haciendo rappel sí se puede. Porque puedes como entrar y golpear. Pero claro, ya fuerzas al enemigo a tener que entrar en rappel. En una ventana que deberías de poder entrar saltando. Y lo vais a escuchar sin ningún problema desde dentro. Así que, al loro, porque de nuevo, otro trucazo. Ponéis un par de jaggers ahí. Y ya, bueno, más escondidos, obviamente. Y ya no pueden acceder los enemigos, ¿vale? Yo por más que... ¿Ahí le he dado? No. Es que no se puede, es imposible. O sea, no hay forma. Ya habéis visto un poco el sistema de originalidad, ¿no? Que he puesto una barrera aquí, va. Y luego otra en paralelo, ¿no? No me sale la otra palabra. El contrario a paralelo. Que no me sale ahora la palabra. Ahora, pues así. Y, por ejemplo, hay más barreras estas que podéis poner en CCTV. Es que fijaros, prácticamente estoy bloqueando todas las ventanas del juego. O sea, pocas ventanas más quedan dentro del juego. Podemos poner otra de las barreras que iba, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ponemos una aquí que se despliega. Y luego colocamos otra. Haciendo dos, como podéis ver. Y ahora cualquier atacante que venga por aquí. ¿Vale? Quitará la barricada. Y más de lo mismo. No puede ni entrar ni acuchillar la barrera aquí. ¿Vale? Fijaros que por más que lo intento. Y la que he puesto ahí al fondo, que la he conseguido romper. Yo creo que la he puesto mal, ¿eh? Se puede colocar mejor para que no se pueda romper. Fijaros que esto es una locura. Porque, imagínate. ¿Quieres defender CCTV? Pues ya está. Te pones dos barreritas que iba aquí. Y te quedas aquí tan pancho. Y ya está. Y venga. Y que entren. Que ya solo tengo que mirar dos sitios. Si es un compañero cubre ahí, ya solo tengo que mirar aquí. De hecho, puedo jugar hasta con la puerta abierta si quiero. Porque esto está completamente bloqueado. Oye, pero que me van a tirar granadas y no sé qué. Pues me pongo aquí un Jägger y aquí otro. Y solucionado. O sea, que es que es una auténtica pasada. Vamos a buscar otro mapa. Para que veáis que esto también se puede hacer en más mapas. Bueno, esperad. Antes de cambiar de mapa, os enseño dos ventanas más que podéis bloquear. Que os puede venir bastante guay. Y también de forma muy original. Sobre todo esta. Fijaros. Si yo me vengo aquí y coloco un gadget de azami aquí. Y otro. Bueno, se me tiene que cargar. Y otro aquí. Vamos a ponerlo desde la calle. Para que lo veáis clarísimo. Vale. Y otro, por ejemplo, aquí. Pasa lo mismo. No puedo entrar. No lo puedo acuchillar. ¿Vale? Puedo ver, obviamente. Pero no puedo entrar. Entonces, bueno. Pues la entrada por armería o por supply. Completamente bloqueada. Mismo sistema. Por ejemplo, aquí. Aquí, de hecho, es súper útil. Porque por aquí se suele entrar mucho por la ventana. Y si bloqueamos esta ventana, para los atacantes va a ser un dolor de huevo. Es que ya. Es que. Ahora vamos a otro mapa. Pero es que esto lo podéis hacer en muchísimos sitios. Os estoy enseñando frontera. Porque creo que es de los mapas más bestias. Porque tiene pocas ventanas. Y encima de que tiene pocas, es imposible entrar por ellas con este truco. O sea que. Inviable. Y aquí más de lo mismo. ¿Vale? Fijaros. No, no. Ahí me ha dejado. Porque he debido de colocar un poquito más el pixel. Ya os digo. Estas. Estas es casi mejor colocarlas con dos. Para asegurarnos de que no pueden acceder. ¿Vale? Fijaros que aquí sí que me da. ¿Vale? Porque puedo romperla. Esta está mal puesta. Pero esta también. Ahí. Esto es un poquito más difícil, ya os digo. Pero todo es ponerse creativo. Por ejemplo. Esto está un poquito más alejado, ¿no? Entonces yo podría colocar una aquí. Y yo creo que si coloco otra aquí. Ya no va a dar. Porque ya está un poco más alejado. Y además hace así como una especie de separación, ¿no? Yo creo que no. Vamos a esperar a que se cargue. Pero ya os digo que esto. Es que ni lo que quiera. Encima como es antibalas. Pues olvídate. Yo no sé. La verdad, si lo estoy pensando. No sé cómo van a... Cómo parcheas esto. Porque yo entiendo que esto tiene que ser parcheable. Porque está demasiado fuerte para... O sea, es muy fuerte la mecánica que tiene Azami. Entonces yo imagino que esto lo parchearán. Ahora, ¿cómo? Pues ahí ya me pilláis. Porque no se me ocurre cómo. A ver ahora. Vale, ahora sí que no puedo acuchillarlo. Ah, pero sí que puedo entrar. Vale. Pues esta ventana también se puede hacer. Lo que pasa es que a mí yo creo que no me ha salido. Yo creo que he puesto algo mal el gadget. Habría que ponerlo un poquito igual más a la izquierda. O igual, fijaros. Igual lo he puesto aquí, que está un poco más metido que aquí, que está un poco más levantado. Es que ese pixel podría ser la clave. O a lo mejor se puede colocar directamente aquí. ¿Vale? Es otra opción. Pero bueno, esa queda un poco más lejos que este. Bueno, es probar. Vamos a otro mapa y os enseño más spots. Bueno, vamos a probar aquí en canal, que esta ventana también suele ser bastante molesta. Cierto es... Yo esto no lo sé, ¿eh? Estoy aquí probando porque ya os digo que esto es probar. Entonces vamos a probar con el mismo sistema de techo que hemos hecho antes. Y yo creo... Este podría funcionar, ¿eh? Estoy ahí dudoso, pero yo creo que este podría funcionar. Ya os digo, hay sitios que sí, sitios que no. Pero en gran parte yo creo que sí que se va a poder. A ver, tema de entrar, no. Y golpearlo, tampoco. Nada, tío. Es que esto está muy roto, macho. O sea... Es que no, tío. Es que está muy roto este truco. O sea, puedes bloquear esa ventana y literalmente... ¿Puedes bloquear esta también? Esta igual, no. Pero claro, si pones aquí un Jägger... Uf, uf. Es que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Podría ser que... Podríamos probar... A ver si esto... Buah, como esto salga... Oye, si soy un rollito de fondo... Perdona, que es que siguen los vecinos de obras. Este va a quedar demasiado cerca. Voy a probarlo, por curiosidad. Pero... Pero yo creo que este va a quedar como demasiado cerca, ¿verdad? A ver. Buah, de hecho, no es que quede demasiado cerca. Es que encima hay que gastar tres. Ah, este va a quedar muy cerca. Tienen que quedar a una distancia, más o menos... Claro, como de un cuerpo. No, de hombro a hombro, prácticamente. Yo creo que ahí sí. Este es que va a quedar muy cerca. Pero bueno, estaría muy guay que con tres esquivas puedas bloquear las dos ventanas de L. Metes dos, tres Jäggers aquí. Y ya está. Y ya solo juegas la brecha y las escaleras. En plan... No sé, me parece que está demasiado OP esto, ¿eh? Claro, este nada. Este se va a poder acuchillar casi seguro. Mira, así podemos... Encima podemos hacer los runouts. Ellos no pueden salir. O sea, entrar, pero yo sí puedo salir. Nah, este está muy cerca. Obviamente este está muy cerca. Vale, vamos a probar abajo. Bueno, yo creo que más de lo mismo se va a poder hacer en esta ventana, ¿no? Con el techo. Correcto. Acuchillar no puedo. Y entrar no puedo. Bueno, pues sabiendo esto, se puede bloquear esta ventana y la de L sin problema. Vale, ahí lo tenéis. Truco sencillito. Nada, es que es imposible, ¿eh? No se puede. Y vamos a probar abajo. Como abajo se pueda. Que abajo las ventanas son súper peligrosas. Y os digo, es que esto es probar y probar y probar. Vamos, en el stream de esta noche. Pasaros, chicos. Además, mañana no voy a hacer esto. Lo voy a hacer solo hoy. Va a ser así el stream todo el rato, ¿eh? Va a ser intentando colocar a Famis en sitios extraños. Estoy pensando... Que a lo mejor... No, va a quedar demasiado lejos, ¿verdad? Sí, va a quedar demasiado lejos, yo creo. A ver aquí. Buah, aquí hay tubos arriba, ¿eh? Y está esta. Buah, es que esto es perfecto. Yo no sé qué tendrían que hacer con Azami. Si remodelar el personaje o remodelar los mapas. Porque, madre de Dios. Este es perfecto, yo creo. Yo puedo salir... Y ellos no pueden entrar, tío. Esto está muy fuerte. Está fuertísimo esto. Pues nada, chicos. Vamos. Como me digáis que perdáis en estos mapas. Solo he hecho dos. Si me pongo tontito y ponéis un montón de likes. Si queréis me dedico a explorar los mapas. Y hago este truco en cientos de mapas. Pero bueno. Compartid el vídeo, ¿vale? Para que la comunidad, sobre todo la hispanohablante, sepamos este truco. Y nos aprovechemos de los extranjeros. Y nada, vamos con ello. Voy a probar aquí ya por mera curiosidad. A ver, si yo colocase... Así... No creo que se vaya a poder, ¿no? A ver. Probar, ¿eh? Oye, mola un montón que se puedan colocar así los gadgets. Vamos a probar. Y hasta ahí con esto yo me despido. Porque si no, estoy aquí todo el día, ¿eh? Haciendo charraditas de estas. Nada, esto sí se puede romper. Bueno, igual se puede romper porque lo he puesto muy cerca, ¿eh? Pero si a lo mejor ponemos el gadget hacia mí aquí, sí se puede, ¿eh? Habría que verlo. Pero bueno, hay que gastar tres, sí o sí. Que eso me parece mucho. Dos, ok. Pero tres me parece mucho para bloquear una ventana de taquillas. Así que nada, ahí están los trucos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, chicos. Siempre intentando traer las máximas chorradas en Rainbow. Intentaros entretener día a día. Espero que los vídeos os ayuden también a desconectar. A los que los necesitéis y a entreteneros a los que los necesitéis. Y a no estudiar porque deberíais estar estudiando en lugar de viendo esto. A los que necesitéis. Y por favor, pasad un buen día, chicos. Chao, chao.